Manejar y conquistar esta duda y de eso vamos a hablar en esta tarde Hoy vamos a seguir con la serie de condiciones reales En esta tarde vamos a hablar sobre la duda, vamos a hacerle frente a la duda Algunas veces tenemos que luchar, yo no sé de usted pero yo a veces tenemos que luchar con la duda ¿En qué te vas? y nos preguntamos a veces realmente Dios me ama Realmente Dios nos está cuidando en tiempos que nosotros estamos dudando a Dios A veces nos hacemos esa pregunta o realmente tiene un plan Dios para mi vida Te quiero asegurar mis hermanos que no importa lo que está pasando, las circunstancias de tu vida La Biblia dice claramente en Jeremías capítulo 29 Y el verso 11 y lo estoy leyendo la nueva traducción viviente Dice pues yo sé los planes que tengo para ustedes Dice el Señor son planes para lo bueno Alguien diga para lo bueno y no para lo malo Para darles un futuro y una esperanza Eso es lo que dice Jeremías capítulo 29 y el verso 11 El Señor tiene un plan para nuestra vida y es un plan bueno Dice la palabra del Señor nosotros como hijos de Dios tenemos un futuro Tenemos una tierra prometida ¿Cuánto dicen amén? No tenemos que dudar de la gracia y la bondad de Dios Es una tierra que fluye con leche y miel La tierra prometida Dice la palabra del Señor el segundo, el segundo de Corintios capítulo 3 Y el verso 18 Miren lo que dice la palabra del Señor Por tanto nosotros todos, todos, todos Amén Las bendiciones de Dios son para quien Todos No un grupito especial No una persona especial No de la congregación que habla inglés O no de la congregación que habla español Las bendiciones son para todos Dice ahí nosotros todos mirando a cara descubrieta Como en un espejo de la gloria del Señor Somos mire que lindo como dice el verso Somos transformados de gloria en gloria En la misma imagen como por el Espíritu del Señor El Señor nos quiere llevar de gloria a gloria Fíjese como Dios siempre tiene el deseo De hacer algo nuevo en nuestra vida ¿Te das cuenta mis hermanos? Que el Señor te bendice Te bendice y está viviendo en un nivel Pero el Señor te quiere llevar a otro nivel De gloria a gloria siempre nosotros estamos al camino a Canaan Cuando llegamos el Señor nos quiere llevar a otro nivel Nos quiere seguir bendiciendo siempre nos quiere llevar a la tierra de Canaan Yo no sé de usted pero yo no quiero simplemente mantenerme en el mismo nivel No, 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 no yo quiero avanzar y escalar nuevas alturas ¿Cuánto dicen amén? Dios desea que constantemente estemos creciendo Él quiere llevarte a un nivel más alto Dios es y siempre será fiel a su palabra y sus promesas Pero qué haces tú con tus dudas, yo con mis dudas Cómo podemos manejar esos momentos en la vida cuando dudamos La Biblia dice en el libro de Números capítulo 13 Mira lo que dice la palabra del Señor En Números capítulo 13 dice la palabra del Señor Y Jehová habló a Moisés diciendo Envía tus hombres que reconozcan la tierra de Canaan Lo cual yo doy a los hijos de Israel De cada tribu de sus padres enviaréis a un varón Cada uno príncipe de entre ellos Entonces lo que pasó aquí es que llegaron al punto De entrar a la tierra de Canaan Y Moisés escogió dos espías para entrar a la tierra de Canaan Para reconocer de la tierra prometida Y dice en el verso ahora en 25 De ese mismo capítulo 13 dice Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón Y a toda la congregación de los hijos de Israel Y dieron la información a ellos y a toda la congregación Y les mostraron el fruto de la tierra En otras palabras fueron los doce espías Para reconocer la tierra y regresaron ahora con los frutos de la tierra Y les contaron diciendo, diciendo al pueblo Nosotros llegamos a la tierra a cual nos enviaste La que ciertamente fluye leche y miel No es duda, dijeron ciertamente Y este es el fruto de ella Más el pueblo que habita aquella tierra Es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés Y dijo subamos luego y tomamos posesión de ella Cuánto dan gracias Señor por hombres como Caleb Vamos a tomar posesión de ella Porque más Porque más podremos nosotros que ellos Más los varones que subieron con él Dijeron Esos son ahora los 10 Había dos Caleb y Josué que dijeron Si se puede Pero los 10 Los varones que subieron con él Dijeron no podremos Subir contra aquel pueblo Porque es más fuerte que nosotros Y hablaron mal entre los hijos de Israel De la tierra que habían reconocido Diciendo la tierra por donde pasamos La tierra por donde pasamos Para reconocerla es tierra que traga a sus moradores Y todo el pueblo vimos en medio de ella Son hombres de grande estatura También vimos allí gigantes Hijos de Anak Raza de los gigantes Y éramos nosotros A nuestro parecer Como langostas Y así les parecíamos a ellos En sus ojos Ellos dijeron Nosotros somos langostas Ahí hay gigantes Y no se puede Dios quiere Que tengamos una mentalidad Victoriosa ¿Cuánto dicen amén? Lo repito mis hermanos Para que todo oigan Dios quiere Que tengamos una mentalidad Victoriosa Dios desea que la iglesia Entra en la grandeza La grandeza Significa servicio máximo Que nosotros alcanzamos Y que yo alcanzo Y usted también Mi potencial máximo En Cristo Jesús Que uno entre O no En la grandeza Se decide En un punto Muy significativo Un lugar llamado El borde de la grandeza Cuando llegamos ahí Ya para entrar La iglesia de Dios Del antiguo testamento Estuvo al borde De la grandeza Jehová Ahí dice la palabra Que hemos leído Jehová había enviado En el libro de éxodo Mejor dicho Les había llevado A través Del mar rojo Y provisto Un éxodo Jehová había enviado Los diez plagas Para librar El pueblo De Israel De Egipto Dios le había prometido Una nueva tierra Moses llegó Al borde De Canaán Luego de atravesar El desierto Con los israelitas Entonces dice La palabra Señor La Biblia Que envió Doce espías Para observar La tierra De Canaán Durante Cuarenta Días Nosotros Mis hermanos También como creyentes Dios nos ha sacado De la esclavitud Del pecado Cuanto dicen Amén Yo no soy Esclavo del pecado Yo no sé de usted Yo soy libre Cuanto dicen Amén Yo soy libre En Cristo Jesús Yo antes 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 era pecador Hoy en día Soy nueva criatura En Cristo Jesús Lavado por la sangre De Jesucristo Antes yo era esclavo Con el pecado Llamaba Yo entraba En el pecado Hoy en día Por la vida Que tengo En Cristo Jesús Cuando venga La tentación Si yo puedo Resistir En el nombre Del Señor Cuanto dicen Amén Él nos ha sacado De la esclavitud Del pecado Y del mundo Y nos ha dado Una promesa De llevarnos De gloria A gloria El Señor No solamente Te ha librado Del pecado Si no Él te está diciendo En esta tarde Que Él te quiere Llevar De gloria A gloria Gracias por la salvación Pero yo creo Que Dios Me quiere llevar A otro nivel Lo voy a repetir Yo sé Yo creo Gracias Señor Por mi salvación Pero yo creo Con todo mi corazón Que Dios Nos quiere llevar A cada uno De nosotros Cuanto aquí Son creyentes De Jesucristo Levanta sus manos Dios te quiere Llevar De gloria A gloria Alabado sea El nombre Señor De la esclavitud De la esclavitud De pecados Del mundo Nos ha dado Una promesa De llevarnos Llevarnos De gloria A gloria Y nosotros También Nos vamos A encontrar Con el Borde De la grandeza Igual Como el pueblo De Israel Nosotros Cuando vamos De gloria A gloria Cada vez Que vamos De gloria A otro nivel Nos vamos A encontrar Con el Borde De la grandeza Esa borde De la grandeza Los israelitas Dejaron De creer Eso está escrito Ahí Dejaron De creer Pero nosotros Vamos A vencer La duda Y vamos A creer En nuestro Dios Que nos puede Llevar De gloria A gloria Cuanto dicen Amén De los dos Espíritas Que investigaron La grandeza Diez Dijeron Que no podían Hacerlo Eso es lo que Dijeron Diez De los doce Es interesante Mis hermanos Que todos Los doce No los diez O los dos Los doce Espías Fueron Al mismo Lugar No Fueron Al mismo Lugar Los doce Espías Vieron La misma Cosa Los doce Espías Pasaron La misma Cantidad De tiempo En la tierra Prometida Los doce Espías Tenían La misma Experiencia Pero volvieron Con dos Puntos De vista Diferentes Todos Vieron Lo mismo Todos Estuvieron En la tierra Prometida Por el mismo Tiempo Cuarenta Días Pasaron Por la misma Experiencia Pero llegaron Diez Diciendo No se Puede Y dos Que dijeron Si se Puede Dos Puntos De vista Diferentes Saben Mis hermanos Que hay Algunas Personas Que pasan Por situaciones Horribles En la vida Yo lo Conozco Mis hermanos Hay Hay personas Que están Pasando Por situaciones Horribles En la vida Y sin embargo Son positivas Alegres Feliz Y lleno De gozo Yo lo Vi esta tarde Hay Hermanas Y hermanos Pasando Por situaciones Difíciles Pero mientras Estaba adorando Señor Con sus manos Levantado Alabando Y glorificando En nombre Señor Pero Hay Algunas Personas Que lo Tienen Todo En la vida Y sin embargo Son los Más Miserables Negativo Y infeliz Dentro De la iglesia Y sentado Yo Alabado Señor Como yo Alabado Los 10 Los Mismo Los 12 Pasaron Lo mismo Pero uno Dijo Que no Se puede Otro Dijeron Si se Puede Cuanto Aquí Pueden Decir Si se Puede Yo Voy A entrar A la Tierra Prometida Voy De gloria A gloria En el Nombre del Señor La Realidad Mis Hermanos Es la Vida No Se Trata De Lo Que Sucede Sino Que Hacemos Con Lo Que Sucede Entonces Dicen Amén Es Una Opción Entendemos Que Esta Escritura Lo Que Hemos Leído Está Escrito Como Ejemplo Para Nosotros Lo Que Dice La Palabra Seña Hebreos Capítulo 3 Desde Verso 17 A 19 Dice Y Con Quienes Se Enojó Dios Durante 40 Años No Fue Acaso Con Los Que Pecaron Los Cayeron Muertos En El Desierto Y Quienes Juró Dios Que Jamás Entrarían En Su Reposo Sino A Los Que Desobedecieron Como Como Podemos Ver No Pudieron Entrar Por Causa Como Dice De Incredulidad Esa fue Razón Que No Entraron Hay Algunos Que No Entran En Su Bendición Y No Reciben La Promesa De Dios Por La Incredulidad La Dura Nosotros Estamos En El Mismo Borde De La Grandeza Hemos De Hemos De Decidir Si Nos Vamos Si Vamos A Forzarnos Hacia La Grandeza O Nos Retiramos Al Desierto De Mediocridad Que Cree Usted Más Lo Esforzamos Entramos Entramos O Nos Quedamos Al Borde Creemos El Mal Reporte Creemos En Los Hermanos Que Dice Que No Se Puede Creemos En Lo Que Dicen Por Ahí Que Las Cosas Están Mal Creemos Eso O Vamos Creer En Lo Que Dice La Palabra De Dios Que Dios Quiere Que Cada Uno De Nosotros Andamos Y Vamos De Gloria A Gloria Cuanto Alaban Su Nombre Tres Palabras Que Yo Creo Que Ustedes Reciben En Esta Tarde Las Promesas De Dios La Problema El Problema O La Problema El Peligro La Problema Y Tercero Las Palabras Promesa Problema Palabras La Promesa Dios Nos Permite Tener Una Visión De La Grandeza Hay 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 Dice El Verso Dos De Ese Capítulo 13 Que Hemos Leído Dice Envían Tus Hombres Para Reconocer La Tierra Hay Que Reconocerlo Hay Que Ver Lo Que Hay En Esa Tierra Prometida Cuanto Alaban Su Nombre Entonces Eligieron Líderes Representativos Para Ver La Grandeza Que Dios Había Prometido Otra Palabra No Era Suficiente Estaban En El Desierto Y Ahora Moisés Dice Vamos A ver Vamos A ver Lo Que Hay Allá Vaya Los Dos Espías Debemos Mis Hermanos Nosotros Explorar A Fondo Las Promesas Divinas De Su Grandeza Nosotros Tenemos Que Reconocer Que Dios Tú Tienes Que Reconocer Que Dios Te Quiere Bendecir El Deseo De Dios Es Para Tu Bien No Cree Lo Contrario Dios Te Quiere Bendecir Cuanto Dicen Amén La Biblia Dice En Proverbios Capítulo 29 Y El Verso 18 Donde No Hay Visión El Pueblo Se Desenfrena Pero Bienaventurado Es El Que Guarda La Ley Cuando No Hay Visión Cuando No Se Conoce Cuando No Sabe Que Dios Te Quiere Bendecir Y No Tenemos Esa Visión Y No Podemos Ver La Gloria De Dios Viene El Desánimo Sobre El Pueblo Yo Quiero Que Sepan Todos Que Están Aquí En Esta Tarde Los Que Son Creyentes En Cristo Jesús Dios Quiere Tu Bien Dios Te Quiere Bendecir Dios Te Quiere Llenar Con Su Gloria Dice Números Capítulo 13 Verso 17 A 25 Que Los Espías Examinaron Todos Los Aspectos De Lo Que Dios Había Prometido Que Lindo Se Tomaron Suficiente Tiempo Pasaron 40 Días Vieron La Realidad De Una Tierra Llena De Promesas Igual Nosotros Hemos Visto La Gloria Y La Gracia De Dios Cuanto Aquí Han Recibido La Gloria Y La Gracia De Dios La Hemos Visto Hemos Visto Su Fidelidad En El Pasado Y Debemos Creer En Su Provisión Futuro El Salmista A mí Me Encanta Como Lo Expresa En Salmo 103 Él Dice Así Bendice Alma Mía A Jehová Cuanto Alaban Su Nombre Y Bendiga Todo Mi Se Su Santo Nombre Bendice Alma Mía Jehová Y No Olvides Ninguno De Sus Beneficios Él Es Quien Perdona Todas Tus Iniquidades El Que Sana Todas Tus Dolencias Cuanto Alaban El Nombre Señor Cuando Llegamos Al Borde De La Grandeza Y Cuando Viene El Desánimo Hay Que Hablarse A sí Mismo En Decir Alma Mía Alma Mía Alma Mía Alaba Jehová Bendice Su Nombre No No Olvide De Sus Promesas De Su Grandeza Los Espías Volvieron Trayendo Evidencias De Que Las Promesas De Dios Son Bueno La Volvieron Con El Fruto De La Tierra Y Vieron Que La Tierra Verdaderamente Era Una Tierra Que Fluye Con Leche Y Miel Alabado Sé Nombre Señor Alabado Sé Nombre Señor Y Que Lindo Oral Clamar A Dios Buscar A Dios Y Sentir Su Presencia Su Gloria Es Como Ver Una Visión Del Futuro Lo Que Dios Lo Que Nos Espera Esa Tierra Que Fluye Con Leche Y Miel En Cuanto Alaban Su Nombre La Palabra De Dios Es Vuestra Promesa Y Nos Muestra La Grandeza De Dios Aquí Está Aquí Está La Bendiciones De Dios Las Bendiciones Son Para Todos Cuanto Dicen Amén La Grandeza De Dios Es Para Todos Los Lavados Los Que Son Lavados La Sangre De Cristo El Deseo De Dios Es Que Tenga Una Vida De Vencedor Una Vida De Victoria Cuanto Dicen Amén Él No Quiere Que Apenas Uno Sobreviva Mis Dios De Lo Más Que Suficiente Dios Quiere Hacer Más De Lo Que Usted Puede Pedir O Imaginar Alabado Se Nombre Señor Es Tiempo De Tener Una Visión Fresca Mis Hermanos Es Tiempo De Subir A Otro Nivel De Reconocer Sus Promesas Leer La Biblia Estudiar La Biblia Hay Que Leerlo Hay Que Estudiarlo No Espera Los Sermones Del Domingo Solamente Una Media Hora 15 Minutos 45 Minutos De Oír Palabra del Señor Mis Hermanos Cada Día Leer Su Palabra Estudia Tu Palabra Para que La Fe Puede Crecer En Tu Espíritu Para Tú Tú Mimo Puedes Reconocer Las Promesas De Dios La Biblia Dice En Romanos Capítulo 10 Y El Verso 17 Así Que La Fe Viene Porque Por Oír Es Decir Estoy Leendo La Nueva Traducción Viviente Dice Por Oír Las Buenas Noticias Acerca De Cristo Así Viene La Fe Le Quiero Animar Mis Hermanos Que Vengan Los Martes A Estudiar La Palabra del Señor A Las 7 Y 30 Aquí Estamos Los Martes Estudiando La Palabra del Señor Venga Estudia La Palabra del Señor Mis Hermanos Así Es Donde Viene La Fe No Espera Mis Hermanos Yo Lo He Dicho Varias Veces Porque Lo Creo Con Todo Mi Corazón No Espera Que Alguien Venga Hablándote Una Palabra Sobre Su Vida Y Si Si El Señor Habla Así En esa Forma Con Los Dones Proféticos Seguro Que Si Dios Habla A Través De Los Visiones Seguro Que Si Dios Habla A Través De Los Sueños Seguro Que Si Pero Mis Hermanos Aquí Está La Voz De Dios Aquí 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 Lo Que Está Escrito Aquí Es Para Usted Es Promesa De Dios Para Cada Uno De Nosotros Que Estamos Aquí En Esta Tarde Hay Que Leer Y Oír Su Palabra Para Resistir La Dura Atrévese A Soñar Con Algo Más Grande Mis Capítulo 10 Y El Verso 10 Que El Ladrón No Viene Sino Para Utar Y Matar Y Destruir Pero Yo He Venido Para Que Tenga Vida Y Para Que Tenga En Abundancia Esperen Vamos Esperar Sus Bendiciones Vamos Esperar El Favor De Dios Di Como David Alma Mía Bendice A Jehová Cuanto Alaban Su Nombre Las Promesas Pero Segundo Había Un Problema La Problema El Peligro Los 12 Espías Vieron La Grandeza Y La Gloria De La Tierra Prometida Cada Uno De Los 12 Espías Hebreos Volvió Con El Mensaje De Que La Tierra Era Tan Buena Como Dios Había Dicho Los 12 Dijeron Igual No Era Que Los Dios No Era Que Los Díaz Regresaron Y Dijeron No No Pueblo La Tierra Está Mal Dios Dijo Que Iba Ese Tierra Que Fluye Leche Y Miel Así No Es No Ellos Regresaron Y Dijeron Ellos Mismos Los Diez Que Si La Tierra Fluye Con Leche Y Miel Pero Para Muchos El Peligro Sobrepasa La Bendición De La Grandeza Muchos De Nosotros No Queremos Entrar A La Tierra Prometida Porque Hay Gigantes En La Tierra Prometida No Queremos Luchar No Queremos Hacer La Guerra A La Batalla Y Por Eso No Entramos Diez De Los Espías Volvieron Con Un Mal Informe Vieron Lo Imposible Y Lo Contaron Imposible El Primer Informe Fue Vimos Allí Gigantes No Solamente Hay Gigantes Pero Somos Como Como Langostas A su Lado Lo Que Dijeron Los Diez La Tierra Fluye Con Leche Y Miel Pero Allí Hay Gigantes Y Nosotros Somos Como Langostas Es Cierto Mis Amos Que Hay Gigantes En La Vida No Es Es Cierto No Vamos Negar Eso Es Posible Que Hay Gigantes Financiera En Tu Vida En Esta Tarde De Enfermedad De La Soledad O De Un Futuro Desconocido Pero Hay Que Decir Como Josué Y Caleb Si Hay Gigantes Si Hay Gigantes Pero Si Dios Está Si Dios Está Con Nosotros Él Nos Llevará A Esta Tierra Y Nos Va Entregar La Tierra Tierra Que Fluye Leche Y Miel Cuanto Dicen Amén No Vamos A Negar Que Hay Gigantes En La Tierra Pero Si La Biblia Dice Que Pues Diremos A Esto Si Dios Es Por Nosotros Quien Contra Nosotros Dice Romanos También Antes En Todas Estas Cosas Somos Más Que Vencedores Por Medio De Aquel Que Nos Amó Por Lo Cual Estoy Seguro De Que Ni La Muerte Ni La Vida Ni Los Ángeles Ni Principados Ni Potestares Ni Lo Presente Ni Lo Alto Ni Lo Profundo Ni Ninguna Otra Cosa Creada Nos Podrás Separar Del Amor De Dios Que Es En Cristo Jesús Señor Nuestro También Podemos Incluir Ahí También No Hay Gigante Que Puede No Hay Gigante Y Ni Hay Langosta También Que Puede Quitar La Bendición De Su Pueblo Para Algunos La Bendición Sobrepasa El Peligro A ver Para Algunos El Peligro Lo Aguanta Pero Para Algunos La Bendición Es Que Sobrepasa El Peligro Que Sienten La Bendición De Dios Saben Lo Que Es Recibir La Gloria De Dios Y Aunque Vengan El Peligro Hay Que Estar El Problema Yo Voy Machado Adelante Porque Yo Quiero Más De Cristo Y Eso Lo Persona Que Está Detrás De Ese Ojo Lo Que Cuenta No Es Lo Que Ve El Ojo Sino La Persona Que Está Detrás De Ese Ojo Lo Que Cuenta Caleb Dijo Jehová Nos Entregará La Tierra No Teméis Con Nosotros Está Jehová Con Dios Podemos Subir Y Tomar La Tierra Podemos Hacerlo Mis Hermanos Dios Nos Ha dado Sus Promesas Y Con Él Podemos Hacerlo Josué Y Caleb Vieron También Los Gigantes No Era Que Josué Y Caleb No Vieron Los Gigantes Josué Y Caleb Vieron También Los Gigantes Pero Vieron A Dios Más Grande Que Los Gigantes Hermanos Ten Anos Podemos Seguimos Adelante Cuanto Dicen Amén Los Gigantes No Pueden Contra La Presencia De Dios Los Gigantes No Pueden La Biblia Dice En Primera De Samuel Capítulo Cuatro Y Capítulo Cinco Antes De que El Pueblo De Israel Antes De El Primer Rey Que Era Saúl Antes Antes Ese Tiempo Con Ese Tiempo El Era Sacerdote También Era El Juez De Israel En Capítulo Cuatro Y Cinco Dice La Palabra del Señor Que Los Filisteos Hicieron Guerra Contra El Pueblo De Israel Dice La Palabra del Señor Que Conquistaron A Israel Que Murieron Miles Y Miles De Soldados Guerreros De Israel Dice La Palabra Señor Que Los Filisteos Tomaron El Alca De Dios A Su Tierra Ten Cuidado Con La Cosa De Dios Cuanto Dicen Amén Y Dice La Palabra Que Lo Metieron En La Casa De Su Dios Dagón Ahí Estaba Como Aquí Está El Dios De Dagón Y Aquí Está El Dios De Israel Como Otro Dios Cualquiera Cuantos Saben Que Nuestro Dios No Es Que Él Es Todopoderoso Él Es El Creador De Los Cielos Y La Tierra Que Para Él No Hay Nada Imposible Cuanto Dicen Amén No Se Se Pone A Dios El Dios Que Nosotros Se Vimos Al Lado De Un Dios Que Se Llama Dagón Que El Nombre Tan Feo No Mis Hermanos Pero Dice La Palabra del Señor Eso Lo Hicieron Los Filisteos Pero Cuando Se Levantaron Por La Mañana Dice La Palabra del Señor Que Ese Dios Dagón Estaba Postrado En Tierra Delante Del Al Al De Jehová Que Locura ¿Verdad? Esto Está En La Palabra del Señor Léalo Y Dice Que Entonces Volvieron Y Tomaron Su Dios Dagón Volvieron Y Lo Pusieron A Su Lugar Y El Siguiente Día Por La Mañana De Nuevo Entraron Para Ver No Solmente Estaba Postrado Lo Que Dice La Palabra del Señor Vieron La Cabeza Y Las Dos Palmas De Su Mano Cortado Va A Ser Nombre El Señor Y Viendo Eso Dijeron Nos Quiere Con Nosotros El Alcalde Jehová Vamos A Regresar De Nuevo Vamos A Darles Alcalde De Nuevo A Israel Porque Nos Va A Matar A Todos Mis Hermanos La Presencia De Dios En Los Gigantes Hay Que Doblar Rodilla Delante De La Presencia De Dios Si Hay Gigantes Pero La Presencia De Dios Tiene Que Doblar Rodilla ¿Cuál Es Su Imagen Propia El Pueblo De Israel Dijeron Nosotros Somos Como Langostas De Donde Recibe Su Imagen Propia Puede Ser Resultado Mis Hermanos De Lo Que Otra Gente Te Han Dicho De Usted Y Tú Lo Vas A Creer Tengamos Las Palabras De Los Hombres Tienen Poder Dios Quiere Que Tengamos Una Imagen Propia Sana Y Positiva Que Nos Veamos Como Tesoros Sin Precio No Como Langostas Yo No Soy Yo Soy Un Hijo De Dios Dilo Dilo Yo Soy Un Hijo De Dios Dios Sabe Que Nosotros No Somos Perfectos Que Todos Cometemos Errores Pero Dios Todavía Nos Ama Con Todos Nuestros Errores Nuestras Faltas Nuestros Pecados Dios Todavía Te Ama Él Nos Creó A Su Imagen Usted Puede Cambiar La Imagen Que Usted Tiene De Sí Mismo Pero Como Pastor Lea La Palabra Ponte De Acuerdo Con Lo Que Dios Dice De Usted Y No De Más No Fije Su Mirada En Los Gigantes Ni En Sus Debilidades Fije Su Mirada En Su Dios Pablo Dijo En Nuestras Debilidades Él Se Hace Fuerte Dios Yo creo Que Dios Ya Tiene Bastantes Langostas No Necesita Más Langostas Lo Que Necesita Lo Que Necesita Es Hombres Y Mujeres De Dios Que Se Levanta En Diga Como Pablo Por La Gracia De Dios Yo Soy Quien Yo Soy Nosotros Somos Personas Que Si Podemos No Porque Nosotros Somos Poderosos Sino Porque Dios Es Tan Poderoso Sea Feliz Mis Hermanos Con Quien Es Usted No Trata De Ser Otra Persona No Te Vayas Comparando Con Otra Persona Nosotros Por La Gracia De Dios Somos Quien Somos La Promesa La Problema Y Palabras Mira El resultado De la Mala Noticia Mira lo que Dice Números Capítulo 14 Y el Verso 1 Entonces Después Después De Oír La Mala Noticia Mira lo Que Dice Entonces Toda La Congregación Grito Y dio Voces Y el Pueblo Lloró Aquella Noche El Desánimo El dolor Por Oír La Noticia De Los Diez O Aún La Noticia De Son Mala Noticia A veces Lo que Se Oye Nuestras Palabras Tienen En Nome Poder Lo Digo Bromando Lo que Dije Pero Mis Hermanos Tenga Cuidado De No Leer La Palabra De No Buscar La Palabra Y Siempre Estar Delante De La Televisión Oyendo Solamente La Noticia Te Va Venir Un Desánimo Mis Hermanos Porque El mundo Va De Mal A Peor Pero Uno Tiene Que Leer Esta Palabra Reconocer Que En Cristo Nosotros Somos Más Que Vencedores Nuestras Palabras Tienen Nome Poder La Biblia Dice En Proverbios Capítulo 18 El Verso 21 En La Lengua Hay Poder De Vida Y Muerte Tenemos Que Tener Mucho Cuidado Con Lo Que Decimos Cuando Estamos Al Punto De Entrar A Tierra Prometida Porque El Enemigo Sabe Que Si Pones Dura En Tu Corazón Tú Puedes Perder La Bendición De Dios La Biblia Nos Dice Que Debemos Hablar A Nuestras Montañas Eso Es Lo Que Debemos De Hacer Con Nuestra Lengua Que Es Tu Montaña Que Es El Gigante Háblale Comienza A Decir Que Usted Es Sano Yo Soy Completo Soy Bendecido Y Soy Próspero En El Nombre del Señor Me Encanto Lo Que David Le Dijo Al Gigante Cuando Se Enfrentó A Goliat Goliat Tú Has Llegado Contra Mí Con Espada Y Con Escudo Pero Yo Vengo Contra Ti En El Nombre Del Señor Dios De Israel David Le Habló Directamente Al Gigante No Comenzó A Hablar ¿Verdad? Así No Dice No Dice David Se Inclinó A Orar A Dios Sino Que Él Habló Directamente Al Gigante A La Montaña Que Estaba Su Frente Y Le Dijo En El Nombre Señor Yo Vengo Contra Usted Dilo Dilo Mis Hermanos Con Tus Labios En Deber De Oír Las Malas Noticias Comienza A Oír La Palabra De Dios Y Cambia Su Forma De Hablar La Biblia Nos Dice Que Debemos Ser Transformados Por Medio De La Renovación De Vuestro Entendimiento Deje De Hablarle A Dios Sobre Cuán Grande Es Su Montaña Y Comienza A Hablarle A Su Montaña Sobre Cuál Grande Es Su Dios Las Personas Negativas Traten De Mantener Las Personas Fuera De Su Potencial Habrá Mucha Gente Que Son Negativo Cuántos Se Encontramos Que Gente Negativo Uno Lleno De La Presencia De Dios Lleno Del Gozo De Dios Y Entra Un Cuarto Con Una Person Negativa Como Se Va Se Va La Energía Cuando Yo Entro En Mall Mi Esposa Se Está Gozando Comprando Pero Los Hombres Dicen Amén Como Se Nos Va La Energía Así Es Cuando Estamos Alrededor De Gente Negativa Dejamos Eso Mis Hermanos Lejemos La Palabra del Señor Pon Esta Palabra En Tu Mente En Tu Corazón Y Eso Va Comenzar Eso Va Cambiar Su Forma De Hablar Alabado Se Nombre Señor Las Personas Negativas Te Van A Quitar La Vida Mira Lo Que Dice La Palabra Esa Noche Todo El Pueblo Yodó Se Quejó Y Comenzaron A Decir Volvamos A Egipto Que Trágico Mis Hermanos Eso Lo Que Sucede Cuando Comenzamos A Escuchar Los Informes Negativos De La Vida No Mis Hermanos Los Hijos De Dios Nosotros Tenemos Promesas De Dios Los Hijos De Dios Esos Hijos También Estaban Destenidos Para La Victoria Estaban Destenidos Para La Bendición Estaban Destenidos A La Tierra Prometida Y Cuál Fue El Resultado Mis Hermanos Para Los Próximos 40 Años Caminaban En Ciclos En El Desierto Oyendo Palabras Negativas Y Creyéndolo Por Los Cuarenta Próximos 40 Años 40 Años De Caminar En Ciclos No Llegaron A Ningún Lado Hay Algunos Gente Así Dentro La Iglesia Así Alrededor En El Desierto Siempre Oyendo Lo Negativo Bendito Sea el Nombre Señor Nunca Están Creciendo Ganando En La Vida Nunca Van Adelante El Mismo Es Cada Año Tras Año Todo Es Lo Mismo No Mis Hermanos Estamos Al Borde De La Grandeza Vamos Entrar Que Señor Nos Lleve A Un Nivel Nuevo De Gloria A Gloria Cuanto Dicen Amén Mientras La Música Pasan Bendito Sea El Nombre Señor Cuanto Reciben La Palabra del Señor Estamos Al Borde De La Grandeza Al Borde La Promesa Está Ahí La Problema También Está Ahí Hay Gigantes Pero Hay Que Cuidar Las Palabras Que Salgan De Tu Boca Y Qué Lindo Mis Hermanos Que Lindo Que La Biblia Dice En Josué Capítulo 14 Mira lo Que Dice La Palabra Señor En Josué Capítulo 14 Vemos Que Por Oír Esas Malas Noticias Estaban En Desierto Por 40 Años Pero En Josué Capítulo 14 La Biblia Dice Que Entrado En La Tierra Prometida Bajo Liderazgo De Josué Solamente Josué Y Caleb Quedaron Vivos Los Demás Murieron En El Cierto Solamente Josué Y Caleb Que Hablaron Palabras Positivas Creyeron En La Palabra Del Señor Dice La Palabra Del Señor Comenzaron A Repartir La Tierra La Tierra Prometida Cuando Entraron Hicieron Guerra Conquistaron La Tierra Y Se Levantó Qué Lindo Hay Que Léelo Mis Hermanos Léelo Josué Capítulo 14 Se Levantó Caleb Y Reclamó Lo Suyo Eso Fue 40 Años Atrás Caleb Era Uno De Los Espías Uno De Los Dos Que Regresaron Regresó Diciendo Si se Puede Pero No Entraron Ahora 45 Años Después Entraron En La Tierra Prometida Comenzaron A Repartir La Tierra Entre El Pueblo Y Caleb De 85 Años Se Levantó Y Reclamó Lo Suyo A veces Tenemos Que Reclamar Lo Que Es Nuestro 40 Años Pasaron Ahora Tenía Sus 85 Años Pero Él Entendía Las Promesas De Dios Él Le dio Frente A Los Gigantes A Traves De Los Años Siguió Confesando Su Victoria Mira lo Que Dice La Palabra En Hebreos Capítulo 10 Y El Verso 23 Dice Mantengamos Firme La Esperanza Que Profesamos Esa Confesión Nuestra Porque Fiel Es Él Que Hizo La Promesa Si Dios Lo Dijo Se Va A Cumplir La Palabra Del Hombre A veces No Se Puede Confiar En La Palabra Del Hombre Pero Cuando Dios Dice Se Puede Es Porque Se Puede Y Caleb Imagínate Mis Hermanos Creyendo Él Se Levantó Ese Día Quién Sabe Cuánta Gente Estamos Bromando Y Diciendo Cosa De Caleb Que Caleb Dijo Si Se Puede Y Pasaron Cuarenta Años En El Desierto Pero El Día Llegó Cuarenta Cinco Años Después El Día Llegó Que Caleb Entró A La Tierra Prometida Y Le Miró A Josué Que Le Iba A Decir Caleb Esa Parte Por Allá Es Tuya No 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 Esperó Él Se Levantó 45 Años Atrás Moisés Me Prometió Esa Montaña Ahí Ese Monte Ese Es Mío Cuántos Dicen Amén Ese Monte Es Mío Que Iba A Decir Josué Josué Le Dijo Es Tuyo Mis Hermanos Hay Que Reclamar Lo Tuyo Está Borde De De La Grandeza Dios Quiere Que Nosotros Entramos En La Tierra Prometida Él Te Quiere Llevar De Un Nivel A Otro Nivel Dios Te Quiere Prosperar Dios Te Quiere Bendecir Dios Te Quiere La Victoria No Dejas Que El Diablo Ponga Duda No Cree En 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 Negativo Cree En Lo Que Dice La Palabra Señor Yo Puedo En Cristo Jesús No Yo No Puedo Pero Si Cristo Puede No Importa Por Lo Que Está Pasando Mis Amos Estar De Pie Mis Amos Está A Borde La Grandeza Se Ha Levantado El Enemigo Seguro Que Si Hay Gigantes Seguro Que Si Hay Gigantes Financiera Hay Gigantes Que En Gloria Dios Que Ella Está Aquí Con Nosotros Aleluya De Un Nivel A Otro Nivel Así Te Quiere Llevar Señor De Gloria A Gloria Dios Te Ama A Mi No Me Importa Lo Que Lo Que Sea Tu Debilidad Los Errores Que Ha Cometido Yo Te Quiero Decir Nesta Tarde Dios Te Ama Dios Te Quiere Llevar A La Tierra Prometida Dios Te Quiere Bendecir Dios Te Quiere Prosperar Dios Quiere Que Usted Vive Una Vida Abundante En Cristo Jesús Yo Lo Creo Con Todo Mi Corazón Yo Estoy Aquí En Este Nivel Donde Sea Que Ese Nivel Es Pero Yo Sé Que Señor Me Quiere Llevar